¡Dale fuerte el aplauso, señores agropecuarios de Aguasuntos! ¡Muchísimas gracias! ¡Mirá ese ancho, ancho, paleta, hueso! ¡Mirá ese lomo para dormir allí, la siesta arriba! ¡Mirá ese lomo, por favor, che! ¡Vamos rápido! ¡Cuarenta circunferencia crotal y nació con treinta y ocho kilos, señores! ¡Mirá el pichón! ¡El once mil ciento treinta y cinco! ¡Qué torazo! ¡Mamita querida! ¿Por qué nací martillero y no nací galadera sin recopar a este toro? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Plata, oferta, escucha y arranco! ¡Plata, oferta, escucha y arranco! ¡Eh! ¡Plata, oferta, escucha y arranco! ¡Arriba, bode! ¿Dónde? ¡Arriba ya, señor! ¿Cuánto? ¡Cuáles misiones! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ciete! ¡Mirá ahí! ¡Tres! ¡Cien! ¡Cien! ¡Doscientos! ¡No, no, no! ¡Yo estar aquí y uno va a acompañar! ¡Doscientos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Doscientos! ¡Tres! 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 ¡ 500 3, 400 en el fondo va uno oh, teléfono, quedate en el hogar van abajo 500, 600 no, 3, 500 3, 600 3, 600 telefonista, 600 3, 500 va uno, 3, 500 2, y se va el 3, 500 no, termino no, 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 no que momento tiene que andar con la chanqueta 3, 500, 1, 2, atrás al fondo última, 50 ¿cómo es su nombre? ¿cuánto más? 600, que le ponga hay que poner el 3, 600 última, sí, 300 600, 700 acá enfrente una más te va a dejar llevar si ya está liquidado 700, 3, 600 al fondo, 1, 2, y se va 3, 600 no hay, no hay, no hay no tengo, no tengo ni 10 mil millones no hay, vamos 3, 600 no, 3, 600 va uno 3, 600 va dos con 200 y cuántos millones de días quiere decir cuesta de cambio 700 última 700 700 3, 600 al fondo va una 3, 600 al fondo va dos 700 800 no, gracias 3, 700 y fue onda, nombre ¿a dónde va? Juan Manuel Redondo gracias Juan Manuel Colonia Silva es local puta Colonia Silva chera señor gustazo no, hable mucho para mí porque no, no son muy bien me sale el indio si vos vamos, seguimos seguimos última última elección de un negro y un colorado qué torazo página el colorado el 11 407 hijo de escalón 32 los kilos al nacer 41 de circunferencia de crotal 836 kilos el negro el 11 525 38 kilos al nacer 43 de circunferencia de crotal y 800 kilos página 23 el colorado el colorado tiene actitud para vacaciones de 20 meses página 23 corral 62 señores plata oferta escucho hermano llevan uno llevan los dos lo que me digan tengo 3 millones para regalar por uno no, no por uno era 3, 200 por uno era 3, 200 por uno era 3, 200 por uno 3, 200 3 millones tengo 3 millones de 100 3 millones de 100 tengo 3 millones de 100 3 millones de 100 tengo la elección señores 3 millones de 100 tengo 3 millones de 100 3 millones de 100 tengo 3 millones de 100 3 millones de 100 tengo 3 millones de 100 3 millones de 100 tengo 3 presten atención che 3 millones de 100 tengo 3 millones de 100 3 millones de 100 tengo 3 millones de 100 3 millones de 100 por una pausa eh veo abajo patrón como te va buenas tardes gracias por venir todos los años nos acompañas que alegría 3, 200 400 600 600, 600, 800, 800, 4 millones, no, 900, entonces con cambio, 3,900, no, 3,800, acá abajo, va, 3,800, 800, 1, 3,800, 800, 800, 800, 1, 2, y se va, 3,800, 900, que sí, última, 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 sí, 900, 4 millones, 4 millones, 100, gracias, 4 millones, 4 millones, por una prodosis, se fue, 4 millones, seguro que no, te miro, te miro, te miro y te hipnotizo, 4 millones, por una prodosis, se fue, 4 millones, bomba, los retoños, para Villa, Saralé y Santa Fe, los retoños, llevó al negro, el 11, 525, 4 millones, muchas gracias, gracias querido, seguimos, quedó el colorado, vamos, que el corazón, 3 al fondo, 3,200 arrancamos como hoy, 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 3,200 3, 4, 100 allá, 3, 4, 100, 4, 100, 4, 100, 4, 100 va una 3, 4, 100, 3, 4, 100, 4, 100, 4, 100, 4, 100, 4, 100 va dos 500 te estoy mirando, 500 te estoy mirando una más, una más, no 3, 4, 100 allá al fondo, 3, 4, 4, 4, 100 va una 3, 4, 100 al fondo, 3, 4, 4, 100 va dos y se fue, ahí mira al negrito que trae la columna convencerle, sacale 100 mil pesos más al que no me toca se lo machuceo al negro 3, 4, 100 al fondo va 3, 4, 100 al fondo va 3, 4, 100 al fondo 3, 4, 100 al fondo va dos aparte frente gratis, nos necesitan gastar la nata 3, 4, 100 3, 4, 100 va una 3, 4, 100 va dos y se fue, 3, 4, 100 fue una, fue dos y se fue lo más al fondo nombre Mencela Mencela Garantza Río, Vizcahuay gracias, gracias, gracias Colonia Clara, si querés, por la duda, me enseñan que pese Página 23 Página 23 Página 63 Dos colorados, los dos actos para las funciones de 20 meses 11, 143 Hijo de Escalón 39, circunferencia total 790 kilos 11, 4, 35 Hijo de Espejo 34 Tiros al nacer 40, circunferencia total 890 kilos Ahí lo tiene, chico Acá es Dos, dos brazos Muy, muy, muy Dos brazos acá X Comoワatas 4 3 3 Lo siento, Anaca No, no Como uno Para, Por 3, 2, 5. 3.400.500.600.700.800. Yo sé quién te puede dar crédito. Yo sé quién te puede dar crédito. Conocemos uno que da crédito. 800. 800. Última. 800. 3.700. 3.700. 721. 3.700. Había sido que el mar también se secara. Había sido que los océanos se vacían. Había sido que se secan los océanos. 3.700. Tengo 3.700. A una. 3.700. Tengo 3.700. A dos. ¿Crees que te lo manda el negro y te convenza? ¿Qué hacemos si eligen el de este de Corjito? ¿Vos decís? ¿Te lo manda el negro y te convenza? ¿O le pones 100? 3.700. Fue una. Y si este es el olor a sangre negro y ya viene. 3.700. A dos. ¿Cómo huele la sangre? 3.700. A una. No. A este hay que ponerle 100 más. Es de como que el diablo tenga miedo. Mirá. Y mira como el pato rí. 3.700. A una. 3.700. A dos. 50 kilos del terreno. Le baja el caballero y dice. ¡Bueno más! ¡Bum! ¿Cuál es el índice, caballero? Este que está acá, el último. ¿Nombre? Martín. El que no quiere pintura. 11.435 del toro. 3.700. Martín para dónde va a partir. San Javier. Muy brazo. Tengo brazos. El que quedó también, eh. Todo brazo el que quedó. Mostrame el cual es el que quedó. El que tiene la pinturita. Sí, el pinturita. Vamos a mostrar el que la muestra es el martín. ¡Vamos! El que quedó. 3.000.000. Acá el señor. Lo que pasa es que él después no me acompaña. Después no me acompaña. Sí. Pero le vamos a arrancar. Le va a acompañar. Vale 3.200.000. Pero le voy a arrancar el 3.000.000 por ser él. Porque ya tuvo 3 intentos. A ver si esta vez le invoca. 3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ¿Quién chifló? ¿Quién? ¿Dónde está levantando? ¿Quién? A ver. 300, 200, 300, 400. No, no hay. 400, 3, 4, 100. En la vaquillona le voy a dar cambio. 3, 4, 100. 3, 4, 100. ¿Qué tal? 3, 4, 100. Ya le vi. Le arranqué me abajo. Ahora que él me dé a mí una mano a la otra. 400, 400, 500, 500, 600. Gracias. 3, 500. 2, 100. ¿600 menos? No. Toma. Ahí arribita no más. Mirá la gente acá. Cantero, gracias. Acá vamos a filmar a la gente más importante. Cantero, ¿a dónde va? Coordinador de viaje. Mirá este buen coordinador. Viajen con la motor de grano. Los mejores viajes son a Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Sculpa! ¡Felicante! Hola, ¿qué tal? Las promotoras, vamos a comer arrojas ahora, gratis con las promotoras. ¿Ves? ¿Nadie va a elegir? ¿Nadie va a elegir? Bueno, yo te atrimiento, me conformo, que me llevas en la mano. ¿Tres millones de espadas? ¿Dónde teníamos? ¿Dónde? 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 ¿Trescientos? ¿Toscientos? ¿Trescientos? ¿Fuatrocientos? ¿Quinientos? ¿No? ¿Trescientos de arriba? ¿Trescientos de arriba? ¿Cuatrocientos? ¿Otrocientos? ¿Cuatrocientos? ¿Dónde? ¿Quinientos? ¿Dónde? 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 ¿Zivode? ¿Dónde? 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 ¿Ló Dae? ¿Nadie va a��? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lónde? ¿Qué así es? ¿Y el osito? Neumáticos Crespos Todo bien Estamos transmitiendo en vivo Con todo vida Los invito a que vayan a visitarte ¿En qué dirección está ubicado? Dependencia 517 Los operamos cuando quieran A lo mejor servicio Neumáticos Crespos ¿Hay financiación o no? Totalmente ¿Todo? Financiación de la casa Financiación de la empresa del grano Estamos en cheque Le buscamos la vuelta Le buscamos la vuelta Que el cliente salga contento y conforme Y con las cubiertas colocadas, por supuesto Sin duda Bueno ¿Y el promotor allá cómo anda? Acá haciendo el aguante de Matías Perfecto Te regalamos un proyecto Bueno Y una tarjetita Perfecto Estamos a disposición Listo Lo visitaremos Listo 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 La parte más importante La parte más importante, a ver ¿Qué ofrecen acá? A ver, vamos a hablar con él ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cómo andás? Todo bien, pará, vamos a acercar ahí ¿Qué es lo que ofreces? Buenas tardes, acá estamos con cortes de semillas Estamos haciendo todo lo que es insumos agropecuarios Utilizantes, semillas, agroquímicos Y todo lo que es la parte del asesoramiento Polarizaciones también Así que estamos acá, es una incumbencia Celebrando la quinta jornada de la vidriera comercial El combate actual Belgrano O sea, ya tenés experiencia de estar año a año en este lugar Sí Eso también significa que cada vez vas creciendo más Te va ayudando a crecer esto o no Sí, sí, es una forma de mostrarse De mostrar al público, por ahí, de la gente que participa Que hay mucha gente que participa en diferentes zonas De mostrar lo que uno hace y dónde está instalado Y mostrar todo lo que uno puede hacer en este lugar En Gobernador, ¿qué es donde estás ubicado más o menos? Para que la gente por ahí que quiera visitarte El que esté interesado Por ahí hay gente que puede estar muy interesada Mejorar ¿Cómo sería mejorar la calidad de siembra de su campo? Y bueno, a través de ustedes lo pueden hacer Mira, para la gente local Capaz que se va a ubicar más en la parte del parque Estreo Nuevo Sí Que va por el camino que va hacia la agenda Por este mismo camino Sí De la ruta 39 hacia el sur Estamos más o menos a 400 metros Para que más o menos se ubique Es del Galpón de Leones O frente del Picó Exacto Escuchame, ¿qué te iba a decir? ¿Tienen alguna página en las redes? ¿Alguna redes sociales que para la gente? En Semillas Así es O sea, que quiera consultar Que escriba Y después ustedes le dan la respuesta ¿Y teléfono? También Tenemos un por ahí Pero si no lo tienen 03498 Exacto 452928 Y consulte que no se van a arrepentir Exacto ¿Repetime cómo se llama el negocio? JNS Perfecto Gracias, muy amable Este promotor El secretario Bueno ¿Y estos chicos qué son? ¿Los asesores de...? Estos vendrían a ser los clientes Potenciales Potenciales Bueno Cayeron en el lugar justo y exacto Así que bueno Tomaron unos buenos mates Está perfecto Los dejo que sigan haciendo negocios Y yo sigo recorriendo Un placer, hasta luego ¿Cómo le va? Bien, vos ¿Usted qué cuenta? A ver, cuénteme Cuénteme Estoy saliendo en vivo Con todo de viva Escuchá Cuénteme a ver Qué tal De lo que comenzó de ayer hasta hoy ¿Cómo va esto? No, excelente Se está recargando todo Como lo veníamos esperando Y mucho flujo de gente Gracias a Dios Sí, de verdad O sea, yo el año pasado no estuve Sí estuve recorriendo Pero no en el momento de remate Pero hay mucha cantidad de gente No sé si supera el año pasado Pero... Sí, sí, creo que superó el año pasado Y ya están haciendo muy buenos precios Gracias a Dios Así que esperemos que se siga manteniendo Algo más para agregar Nos esperamos que vengan Y... ¿Hasta qué hora más o menos van a estar acá? Sí, hasta que termine Siete y media a ocho Ah, es amplio el horario Sí, sí, es amplio Bueno, un placer ¿Y los chicos acá de La Quiriosa ¿Dónde están de letras? Sí, ahí están Ahí se fueron a hacer un recorrido Ah, bueno Pero no está... No está... No está el encargado acá No está el encargado No está el encargado Ah, vamos a seguir recorriendo Y ya la vamos a caer de vuelta Bueno, gracias Tienes cuatrocientos de alfón Tienes cuatrocientos de alfón Tienes cuatrocientos de alfón ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La agarré justo y tomando Le pregunto ¿Qué tal le fue en la muestra? De diez De diez De diez Eh... ¿Colmó las expectativas a otros años? Sí, es el tercer año que estamos Tercer año Sí Eh... Sí, lo que yo veo, por ejemplo Que hay mucha convocatoria de gente En el remate Que bueno, nunca estuve yo Ahora vi que hay mucha cantidad Me parece que más que el año pasado Sí No, pero de diez O sea, que la gente que está mirando Los invita a que se acerquen al lugar Sí, sí, tal cual Que no se van a arrepentir Tal cual Bueno, gracias, eh Escúcheme, usted vende seguros Seguro en la segunda ¿En qué lugar? En la Criolla ¿Qué dirección? Eh... Salta 212 Tiene buenos precios Tiene buenos precios O sea, como cotizaciones Sí, sí O sea, usted va al cliente Le cotiza Y ahí le tira los precios Que quiera Sí Y le hacemos el seguro Que el cliente quiere Así que La segunda La Criolla Y los invita a que dirección ¿En qué dirección me dijiste? Salta 212 ¿Algún teléfono por las dudas Si alguien quiere contratarse? 342-5470-993 Bueno Gracias, eh Gracias a vos Muy amable Hasta luego Bueno, vamos a seguir recorriendo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá tenemos Don Electron ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Estamos saliendo en vivo Con todo vida Te pregunto ¿Qué tal Te fue O qué tal Te estás yendo Desde que Comenzó la muestra Hasta ahora? Muy bien Muy buenas expectativas Muy buenas expectativas Muchos consultos Perfecto ¿Hace Mucho que venís acá O es la primera vez? La primera vez La primera vez ¿Qué otra cosa Nos podés contar? ¿Qué es lo que ofrecés? ¿Qué es lo que vendés? Vendemos todo lo que es Energía renovable O sea Todo lo que es Bombeo solar Calefone solar Y todo lo que es Generación de energía Perfecto El negocio En Crespo Está ubicado ¿No es cierto? ¿En qué dirección? El Taneado Ceballos 598 ¿Alguna Página O redes sociales De donde vos? www.danectron.com Esa es la página Página O sea Que se acerque Porque está todo relacionado Con el tema de electricidad Aparte también Electricidad Electricidad Y bueno Todo lo que es energía renovable Estamos dedicando mucho a eso Y todo lo que es Bombeo de agua Perfecto O sea también Muchas cosas relacionadas Al campo Sí Sí va Es bombeo Y generación de energía Es parte del campo Pero también Sirio domiciliario Sirio para todo Es amplio Lo que ustedes ofrecen Sí Aparte el uso De la energía renovable Es amplio No es solamente Al campo Puede ser Domiciliario Comercial Está Bueno Gracias Muy amable ¿Algo más para agregar? No Nada más Gracias Invitar a que se acerque A tu local Y bueno Cualquiera que quiera ¿Cuál es el teléfono? Repetímelo Porque yo lo veo atrás Estánilado Ceballos 598 3498 407 989 Bueno Don Electron Encomunado que les ponga Vale Gracias Muy amable Vamos a preguntar A las chicas acá Ya que están sentadas ahí Eh ¿Qué les parece la muestra? Ay, linda, hermosa Muy organizada Muy linda Nosotros es la primera vez Que venimos con Producto San Javier Y nos gustó Nos gustó mucho La gente ¿Qué les consulta? ¿Qué les pregunta Con respecto a lo Que ustedes están ofreciendo? Sí A nosotros nos preguntan Mucho por el servicio Del gron Y también De la elaboración De las roces Y de las hierbas Nosotros no elaboramos En San Javier La hierba La traen Y la envasan Solamente En San Javier El arroz Sigue elaborado Y producido En San Javier Buena Teresa Buena Teresa ¿Dónde? Y en San Javier ¿Está insertado En muchos mercados A nivel provincia Santa Fe A nivel Nacional El norte Todo el norte Hasta Buenos Aires San Nicolás Llega Nuestro producto Y están radicados Ustedes en En Colonia California Colonia California Queda para el norte Norte de San Javier Ahí tienen la planta De elaboración Sería Bueno ¿Algo más para agregar? No, nada más Agradecer a todos Que nos organizaron Este encuentro Muy lindo Y bueno Nos invitamos a todos Para que sigan Que pasen Perfecto Dale Sí, creo que Hasta las 17 horas Va a durar esto acá Sí Y así que Le van a regalar Una yerba O alguien Que se acerque Sí Perfecto Bueno, dale Vamos a mostrar un poco Acá adentro También tenemos Productos perrín Que es el arroz quebrado ¿Cómo? También tenemos El producto perrín Que es el arroz quebrado ¿Cuál es? A ver Es arroz para perros ¿Para perros? Sí, sí ¿Y los comen, Che? Sí, sí Lo cocinamos Lo comen Ah, cocido se come Sí, cocido Sí, sí También tenemos El arroz integral Sí Pero no lo producieron Este mes Que es un paquete verde Es el paquetito Que ves acá Un paquete verde Pero hay un quirombo Atrás La enedrama Muy buenos productos Sí, sí Así, bueno Invitamos a todos Que se acerquen El stand De Arroz San Javier Que acá las chicas Lo van a recibir Y más que seguro Le van a regalar O algún kilo de arroz O alguna hierba Para tomar mate ¿Quieres probar la hierba? A ver, dele Me va a regalar una hierba Mirá Qué gente buena Después nos contactamos Para contarle qué tal es El arroz Largo Fino Lo probó El arroz por la fortuna ¿Ninguno? No, no, no Bueno, lo regalamos también Para que lo pruebe Y no, 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 no Bueno Vos después de esta manera Cuando quieras visualizar esto Lo podés encontrar La radio con toda vida De Gobernador Crespo Acá estamos saliendo Un vivo en directo En este momento Bueno, genial Muchísimas gracias Que tengan buenas tardes Vale, igualmente para usted Muy atentas Gracias Hasta luego Muchachos, ¿cómo anda usted? ¿Qué cuenta? Acá estamos Proporcionando un poco Lo que es La línea de lubricante De Ayón Nueva que tenemos Aquí B300 como siempre Y mostrando todos Los descuentos Que tenemos de julio Lo que es YPF La verdad Wallah Personal Pay Así que Está bueno para aprovechar Están los mismos En el front de los puertos Para tener información De los chicos Ahí de playa Lo voy a entender En Gobernador Crespo Ahí sobre Ruta 11 Y Avenida San Martín Sí, correctamente Así que trabajan Y el tema Con tarjetas Por un ejemplo De contado Es de contado Ahora por ejemplo En julio Tenemos la promoción De tarjeta naranja X con la app de Ips Si la tenés asociada Una es 3, 4, 5, 6 Y después Si trabajamos todas Las tarjetas De crédito App de Ips En mercado de pago Tenemos Visa Cash Para retiro de efectivo Tenemos para también Retiro de efectivo Con mercado de pago Así que Muchos auxilios Para aprovechar O sea que Ahora Vos si necesitas Retirar plata Por en la estación Te dan Ustedes Exacto Cuando vas a tener combustible Con cualquier compra Tanto en playa Como en fútbol En la compra mínima Puedes retirar efectivo Con Visa Cash O mercado de pago Muy buena opción Te dan Sí, te llevas 40.000 pesos Con Visa Cash Y 60.000 pesos Con mercado Bueno Algo más para agregar Les invito a que se acerquen ¿A dónde? Avenida San Martín 55 Bueno Bueno Gracias Muy amable Bueno Acá terminamos El recorrido Con la gente De Neumático Crespo Que ya hablaron Así que bueno Y yo me llevo No me puedo llevar La cubierta Porque no Nos regalan Pero me llevo Arroz Y hierba De regalo De producto San Javier Así que bueno Corto Y en cualquier momento Salimos de nuevo Un abrazo